¡Vámonos! ¡Vámonos! A mí me han visto y por tu ventana, solo por eso me quieren matar A mí me buscan, a ti te buscan, pero el tesoro encontrado está A mí me tienes, yo a ti te tengo, y por lo tanto, ¿qué más nos da? Ay, niña, no te bebas el veneno, aunque en esta vida hay que disfrutar ¡Vámonos! ¡Vámonos! Coge más fuerza y verás ¡Vámonos! ¡Vámonos! Nadie nos podrá parar ¡Vámonos! ¡Vámonos! Con la cabeza desnanzada ¡Vámonos! Estamos pa' disfrutar na' más ¡Vámonos! 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 Coge más fuerza y verás ¡Vámonos! ¡Vámonos! Que nadie nos podrá parar ¡Vámonos! ¡Vámonos! Con la cabeza bien alta ¡Vámonos! ¡Vámonos! Estamos pa' disfrutar ¡Vámonos! ¡Vámonos! Coge más fuerza y verás ¡Vámonos! ¡Vámonos! Nadie nos podrá parar ¡Vámonos! 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 Y con la cabeza bien alta ¡Vámonos! 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 Y que estamos pa' disfrutar ¡Y ahora que estamos juntos! ¡Ahora que ya estoy dentro! ¡Ahora ya nos creemos! ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.